Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo Lord Play de Nier Automata. Estamos en tiempos un tanto a ciegos, un tanto oscuros. El clima ha estado variable. De repente sale el sol, de repente se nubla. Aquí por el país está pasando en la zona del Atlántico, si no me equivoco, una tormenta tropical que es posible que evolucione a huracán y va a estar causando que en los siguientes días esté lloviendo en gran parte del país, sobre todo en la zona occidente. Bien, a ver. No nos habíamos quedado aquí. Les voy a platicar qué ha pasado. Lo que ha ocurrido es que ya había intentado grabar un episodio y avisé de que iba a grabar, pero me estuvieron interrumpiendo. Llegó un pedido, me marcaron por teléfono una vez, me pidieron que enviar unas fotografías. Entonces no pude. Voy a tener que retomarlo. Vamos a seleccionar capítulo. En la parte superior derecha podrán ver que dice misiones completadas. Dice 51 de 60. Sé más o menos que me faltan como cuatro misiones. La prueba de velocidad, la fabricación de la máquina de juegos que se encuentra debajo de la feria de donde enfrentamos a Simone, la cantante. El coliseo subterráneo. Creo que nos falta la prueba del desierto de buscar objetos y nos falta también el encontrar más variedad de máquinas, máquinas extrañas para ir a reportar con la unidad 4S. Es muy poco lo que creo que eso nos va a revelar de información acerca del juego. Hay otra misión que creo que tiene que ver con Emil, pero no sé cómo se activa. No quiero recurrir a una guía porque no es mi estilo. Entonces solamente hay dos cosas que quiero determinar de ver con ustedes y ya casi hacia el final. Uno es la desesperación de Pascal y dos es el final eligiendo la ruta de Eitu. Vamos a la desesperación de Pascal. Eitu y los niños. Pascal y los niños huyen a la fábrica. Eitu llega, descubre un gran grupo de enemigos y se dispone a interceptarlos. Pero algo mucho peor la espera tras el combate. Vamos a esta parte. En la anterior ocasión optamos por hackear a Pascal. En esta ocasión tomaremos un camino diferente. No sabremos qué pasó realmente, pero se los voy a explicar un poco. Ok. Ya había explicado que me encanta este conjunto para Eitu, el de Nier. Nada más revisamos los chips de ampliación. Ok, todo en orden. Vamos directamente hacia allá. Ok, todo en orden. Ok, todo en orden. Pascal, ¿estás bien? Ah, Eitu. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No sé. Algunos de los villanos empezaron a despedirnos. Vemos que están asustados. Aunque no solamente hay niños. Este es un adulto. No pasa nada. Estás a salvo con nosotros. No pasa nada. ¿Estás bien? Le dicen a ella. Tengo miedo. Este es el que nos llevó originalmente. Bandera blanca. No queremos luchar. Están asustados. Hay algunos adultos. No voy a volver a ver a mamá. Todo ha terminado. Pascal, después de que el virus lógico, el virus de los ojos rojos, afectara a los aldeanos y se destruyeran entre ellos, ¿Huyó aquí con los niños principalmente para protegerlos? Sigamos platicando con él. ¿No puede regenerar a los aldeanos muertos? Query. We understand that machine life forms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot regenerate our cores. Cores contain the data which forms our self-consciousness. If one is destroyed, there is no way to restore it. We usually store our cores in safe places. But this time, the villagers had their cores destroyed as well as their bodies. I see. Los núcleos entenderíamos que son como su caja negra en un sentido más avanzado, es decir, es su cerebro. Pero aparentemente también se están transfiriendo información constantemente y pueden... Es como una... ¿Cómo se llamaba en el caso de Dungeons and Dragons con los fliches? Es una filacteria, creo. Es un objeto que puede estar dentro o fuera de ellos en donde resguardan todos sus datos. Entonces, como que están transmitiendo, actualizando su información constantemente a esta nube. Todos los datos de internet no existen en el Ether, hay servidores en donde se almacenan. Entonces, básicamente la red de las máquinas o la subred de máquinas que tienen ellos... ...les permite resguardar esos datos, pero fueron destruidos. ¿Esta fábrica es segura? Estos desgraciados no se dieron tiempo a limpiarla, están allí, todavía los restos de los fanáticos están allá atrás. Entonces, o Pascal nos miente o solamente usaron esta parte para almacenar cosas. Pero bueno... Necesitamos más información. A continuación. Si nos quedamos aquí, esperamos que tuvimos más información para trabajar. Proposal. Unit A2 debería asegurar la seguridad de Pascal y los niños inmediatamente. ¿Qué es el momento? Haste es predicar en datos obtenidos de la red 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 de la red. ¿Qué? Hoy te mencionaré algo. Al parecer los pods son inmunes a los virus que afectan a las unidades Georgia. Aquilo idóneo es que Pascal se hubiera quedado para proteger a los niños, pero también está desesperado. Vemos que la puerta de atrás se bloquea, entonces pues allá vamos. Lo que es curioso, hay muchas unidades POTS que sobrevivieron aparentemente, pues ellos son inmunes al virus específico que afecta a las unidades Yorja. Entonces las máquinas están ahora sí que actuando de manera sádica para afectar tanto a Pascal y los suyos y tal vez aprender de ese dolor y de su miedo. Y bueno, lo que tienen en contra de los androides sí es algo casi más personal, ¿no? Quieren acabar con todos los rasgos de la humanidad, pero como ya vimos, hacia el final buscan otra alternativa. Pero vamos ampliando poco a poco el panorama. Por ahora enfrentemos a las máquinas que amenazan a los pocos aldeanos sobrevivientes de la aldea de la comarca de Pascal. Y Pascal se une al combate. Son más... No están conectados, bueno, sí están conectados a la red de las máquinas, pero parece que se vean afectados por el virus de los ojos rojos. Y ese sí es Pascal combatiendo. Dijo que habían destruido, bueno, no destruido, pero que habían abandonado las armas. Sin embargo, Pascal sí tiene capacidad ofensiva. Vemos que se aleja volando. Y deja a A2 con el combate. Esto sí es nivel 40, sí, es difícil. Ahorita ya como seguimos farmeando con el... La forma de vida mecánica de la feria es un trámite. Es un paseo por el parque. O sea, nada más es aporrear un par de botones y lo logramos. Hay un juego que me interesa jugar después de esto, ya les platicaré. Aquí voy por lo difícil. El tanque, la forma más sencilla entre comillas de destruirlo cuando es de tu nivel. Es darle la vuelta y buscar una unidad. Una pequeña palanca que tiene en el centro. Vamos a absorber esto. Una pequeña palanca que tiene en el centro. La cual al momento de alarla o jalarla, como quieran decirle, nos lleva a su núcleo. Hablando de... Y además es un núcleo brillante, no le disimula nada. Ahí está, ya lo pudimos abrir. Nada más que no se ve. Me bajaron a golpes de lugar. Vamos a intentarlo una vez más. Ahí está, lo pueden ver. Y de un solo golpe cae. Vámonos. Ese núcleo sí me interesa. Supuestamente queda muy debilitada. Eso es parte de la narrativa. Aunque ya está muy sobrada. Casi casi podremos hacer frente al golead. En cuerpo a cuerpo. Aunque supone que está... Afectada porque no tiene un mantenimiento constante como las otras unidades Yorha. Cuando existía todavía... El búnker. Bueno. Aquí vamos a controlar un... Un momento este... ¿Cómo se llama? ¿Este golead? Creo que es de hecho... No me acuerdo cómo se llama esta unidad. Ahorita se autodenomina Pascal porque él está controlando la piratión. Esto también es un trámite. Solamente la pelea contra el otro golead puede tener cierta dificultad. Dado que es muy lento. Entonces hay que planear bien el primer ataque. Ahorita ya tenemos aquí a Pascal en modo desesperado. Buscando proteger a los niños que fue con los que huyó de la aldea. Vamos a acostumbrarnos un poco a los ataques. Ahí está. Este es el ataque de barrido y tiene como una especie de martillazo por llamarlo de alguna manera. Un golpe que va de arriba hacia abajo. Ya había mencionado las cantidades industriales de acero y hierro necesario para construir estas formas de vida mecánica. Es inquietante saber dónde las están sacando los alienígenas. O sea, dónde las sacaron para construir todo esto. O sea, tuvieron que destruir yo creo que los edificios en China y en Estados Unidos para con el acero de las estructuras hundirlo y armarlo. A menos que hayan hecho una cantidad así grosera de minería. Por ejemplo, estas estructuras que están al fondo deben estar hechas de silicio. El cual es uno de los materiales más abundantes en el universo y también en la tierra. Pero el construido de manera tan rápida me sugiere que lo hacen con nanomáquinas. Posiblemente alimentadas con fusión fría. Tengo que atacar inmediatamente. No debería haber caminado, sino atacado. A ver si me va a dar el primer ataque él, ¿verdad? O va a ser doble. Él tiene ventaja. Me va a soltar ataque ahora y yo no alcanzo a reaccionar. Entonces lo que debo hacer es retroceder para que sea un falso golpe. Me alcanzó a dar de todas formas. Pero estoy tan atrás que creo que tengo la ventaja en esta ocasión. Otra vez. Retrocedo. Retrocede Pascal. Está muy cerca de mí. Ya no puedo retroceder más, ¿verdad? ¿A poco me va a vencer? Sí. Estoy perdiendo el combate. Es que me hace retroceder. Y ahora debería atacar inmediatamente para que él se acerque mientras yo estoy así. Sí, se me dio distancia. Mientras yo estoy telegrafiando el ataque. Lo que debo hacer es soltar ataque y soltar ataque. Para que él se acerque y lo reciba. No debo moverme. Digamos que la unidad Angels en ese sentido es muy estúpida. Tiene una estrategia. Es pura fuerza bruta. Pero de hecho lo vimos cuando pirateamos una de estas unidades. Bueno, cuando hablamos con ella. Vimos que tenía una mentalidad casi de un niño. Tiene poca conciencia de sí mismo. Está diseñado únicamente para destruir androides. Y en este caso detecta a Pascal como una amenaza. Y sí parece estar infectada por el virus lógico. O al menos por la red de las máquinas. Puesto que tiene los ojos rojos. Mientras que la que controla a Pascal. Tiene los ojos de un color amarillento. Ahí tenemos un pequeño error de continuidad. Podemos ver que tiene los dos brazos. Ambas tienen los dos brazos. A pesar que debieron ser desprendidos durante el combate. Y en este momento nosotros controlamos a Pascal. No creo que me dejen alejarme para obtener otro final o sí. Eso sería extraño. Pero podría intentarlo. Eso está muy escriptado. Y no me dejen. No, está escriptado. Debo ir hacia ellos. Durante estos segundos Pascal tiene la esperanza de haber acabado con la amenaza. Y de haber salvado a los niños. Estará pensando en hacia dónde huir y cómo reconstruir su aldea. No, no. No, no. ¿Cómo se puede? No, no, no. Pero en vez... ¿Cómo les enseñó a algo como esto? Fear. No entiendo. Les enseñé a los niños lo que es fear. Me sentí que tienen que saber para que no se descanse en peligro. Pero en vez... Fear les destruyó. Y les causó a tomar sus propias vidas. Si yo sabía que esto sucediera, nunca hubiera... Aquí me habría gustado... Que diseñaran más expresiones para A2 para hacer este momento más dramático. Porque se queda... Pareciera como si no le afligiera en lo absoluto. Y si no... Aquí tenemos aparentemente dos opciones. Piratear lo que ya lo hicimos para borrar su memoria y que no recuerde esto para que ya no sufra este dolor. Y el otro es... Asesinarlo para que... Pues sí, para que ya no sufra más. Pero... A ver, en este momento... Pascal es un reflejo de A2. A2 también estuvo... Siente que perdió todos sus vínculos con los otros androides durante la operación Pearl Harbor. Entonces, ella también perdió, pues sí, digamos, el sentido por la vida. Y solamente quería destruir a las máquinas. Ella, digamos, que tomó el camino de la ira. Sin embargo, también, digamos, no ha podido reconectar... Ella no ha podido reconectar con los otros androides que aún sobreviven en la resistencia. Por otro lado, Pascal se desconectó de la red de las máquinas, fue desarrollando conciencia, aprendió de la humanidad, fue leyendo filósofos y transmitió sus enseñanzas a otras máquinas. Y formó una aldea. Estas máquinas que se suicidaron, a ellas les enseñó el miedo y eso los llevó al suicidio. Sin embargo, se suicidaron porque les faltó madurez emocional, resiliencia. Digamos que fue algo que no alcanzó a enseñarles Pascal. Sobre todo considerando que eran niños y como conservan su individualidad, digamos que su aprendizaje era lento, era gradual. No es que transfiriera su información a ellos, sino que iba haciéndolo a través de los vínculos, a través de las relaciones. Por eso Pascal quiere desaparecer, quiere dejar de ser él, ya sea mental o física y existencialmente. Sin embargo, aquí en esta ocasión hay un tercer camino, que es... Dejar vivo a Pascal y con sus recuerdos, confiando en que él podrá superarlo, que aprenderá de este dolor, aprenderá de esta pérdida y que puede buscar otras máquinas en el mundo y enseñarles, enseñarles a partir de sus errores y volver a construir una sociedad de máquinas que intente convivir pacíficamente con androides. Sobre todo recordando el horror de la guerra y el dolor de la pérdida. De esa manera, este Pascal, si sobrevive, apreciará más... Apreciará más el valor de la vida y, digamos, será un mejor líder. Por lo tanto, sabiendo de que... Sabiendo A2 que Pascal es un mejor ser que ella, debido a que tiene, pues sí, digamos, tiene sentimientos fuertes, tiene convicciones fuertes. Aquí es un momento de prueba y de dolor para él. Pero vamos a decir que A2 se reconoce en Pascal, reconoce la pérdida, pero confía en que él pueda hacer lo mejor que ella y aprender de este dolor. Aprender de este dolor y volver a intentarlo en un futuro. Por lo tanto, A2 le va a dar la espalda. Le va a dar la espalda y va a dejarlo, confiando en que... Confiando en que Pascal pueda superar este duelo y construir algo mejor en el futuro, con todo el aprendizaje. Por eso, no debe ni morir y tampoco debe de perder sus recuerdos. Y el juego nos lo dificulta. Nos da la posibilidad, pero nos lo dificulta. A2 no puede correr en este punto. No puedo vivir con esta espalda dentro de mí. A2, no me dejaste así, ¿no? Por favor, tienes que terminarlo para mí. Lo siento, Pascal. Tú puedes superarlo. Tú eres mejor que nosotros. Confío en ti. Necesitas tiempo para superar tu duelo, ya sea en solitario o con el apoyo de otros. Pero A2 no es la persona más indicada. Confío en ti. Debes vivir y recordar. No puedo vivir con esta espalda dentro de mí. ¿Cómo... ¿Cómo podrías... A2? Veamos si esto afecta incluso al final. Aquí automáticamente vamos a saltar a... Bueno, nos va a mandar a... Bueno, nos va a mandar a... Aquí vemos que los POTS comienzan a preocuparse por las pocas unidades... Yorja sobrevivientes. No estoy seguro de lo que deberíamos hacer, por lo tanto. Acredido. Propósito. Rest. Combinado con datos de investigación y mantenimiento. Acredido. Voy a hacer la sugerencia inmediatamente. Y son muy expresivos con sus pequeñas manos. Pod. ¿Dónde está la siguiente unidad de recuperación de recursos? Alert. NFCS failure. Speculación. Failure causada por el combate intensivo y la falta de mantenimiento. ¿Nuestro controlador de campo? Great. Propósito. Overhaul de sistema en el campo de resistencia. No tengo ese tipo de tiempo. Alert. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devila initiate repairs at the resistance camp. Shit. No volvamos a saber directamente de Pascal en el juego. Tal vez en el final. Al menos ya no estará en los restos de su aldea apilando los cuerpos de sus antiguos compañeros. Es posible que haya vagado por el mundo llevando su dolor. Les digo, tal vez eventualmente conozca a otras máquinas desconectadas de la red e intente enseñarles y volver a construir una nueva sociedad más sabia a partir de las experiencias que ha tenido. Después de esta experiencia vamos a la torre. Vamos justamente en el combate entre 9S y A2. Y esta vez elegiremos a A2. Aquí A2 se apiadó de Pascal pero confiando en que él sería fuerte. Que él aprendería de esto. ¿Y ahora? A2 Ella busca salvar lo que queda de la humanidad. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nada de eso importa. ¿O no sabías? Nosotros no necesitamos en este mundo más. La humanidad está extinta. Ese servidor de Mundo que estás tan preocupada fue inventado para nos androides algo para luchar. Y Orha fue creada para perpetuar la mentira. Pero para asegurarnos de que nadie se aprenda la verdad... Nosotros nos hicimos para ser matados. ¿Por qué? Nosotros construyeron una puerta de atrás en el búnker y lo programaron para activar después de una cierta cantidad de tiempo. El Comandante. Me. 2B. 2B. Sacrificial lambs. Todos nosotros. ¿No es eso divertido? ¿No te hace rir? ¿No te hace rir? 9S. ¿Nos... ¡Suscríbete! 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 Los 9S. Mans blame a la libertad. Los sab testaron que te descubren la verdad después de lugar. Pero el designio modelo 2B. Es solo un color de nieve. La designio oficial es una opción. Es 2E, número 2 Type-E. Están una clase especial de alumnos, diseñada para ejecutar tus unidades. Pero tú sabías eso, ¿no? ¿De acuerdo, Nainas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sabes? ¡No sabes nada más sobre nosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al combate! ¡Suscríbete a este punto! ¡Hot 153! Te ordeno de que deshacen toda la pensión lógica y la palabra. Esta orden... ...seguirá en efecto hasta que confirmes la muerte de mi mismo o de Unidad A2. Bien, allí vamos. Nada más recordemos algo. Nainas está consumido por el nilismo. Saber que vivió bajo una mentira y que Tuvi está muerta, que no hay forma de recuperarla. Y saber que las unidades Yorja fueron creadas para ser mortales, para eventualmente ser destruidas. A2 es un caso curioso. Ya pasó por esto, por la pérdida. Sabía que el comando le mentía. Se enteró de que la unidad Tuvi estaba diseñada para asesinar... ...que era realmente una unidad 2E. Estaba diseñada para asesinar a aquellos que supieran demasiado. Sin embargo, a lo largo de este breve camino, interactuando con los miembros de la Resistencia, con Pascal... ...con algunas máquinas y con los POTS, A2 todavía tiene algo de esperanza. Se sabe mortal, pero sabe que hay otros androides en la Resistencia con los que tiene todavía vínculos. Sabe que todavía se puede rescatar algo de la humanidad. La palabra no sé si sea aferrarse, pero cree que vale la pena luchar por la supervivencia de lo que resta de la humanidad... ...aunque sea su recuerdo, su historia, y por lo que queda aún de los propios androides. Ahora libres de la mentira, del mito de Yorja. Así que eligiremos ahora el camino, no sé, de la Resilencia, de la Esperanza. Y nos alejaremos del Nilismo de Nainez. Veamos a dónde nos conduce. ¿Estás seguro? Sí. Entendido. Vemos que el combate aquí, a diferencia de Nainez, que era en dos planos, aquí es tridimensional. Nos está hackeando. No puedo hacer... Ah, sí, sí puedo hacer ataques de área. No sigue hackeando, pero... ¿Qué estoy haciendo? Vamos a utilizar al objeto. Cura todo y estado. Ahí va. ¡Oh, qué buen! Vamos a darle la oportunidad de que se cure. Intenta hackearnos y ahora nosotros tenemos que resolver esto. Tiene sentido, es su mejor arma. ¿Qué pasa si le gana el hackeo? O sea, si le gano el hackeo. ¿Me hace daño o yo le hago daño a él? No, me salvo simplemente. No, me salvo simplemente. Y me sigue intentando hackear. ¿Puede derrotarme? Vamos a suicidarnos, a ver qué ocurre. No me hace mucho daño. Tendría que desactivar todos mis chistes de ampliación. Para que me mate. Vamos a dejar que nos mate, a ver qué ocurre. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Mejoras. Sí tiene ampliación. El tipo A. Vamos a equipar. Personalizar. Quitar todo. Quitar. 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 Vamos a dejarlo así, digamos que en el estado más básico. Vamos a dejar que nos derrote Nainez para ver qué ocurre. Va a ser algo lento. Pero vamos, atácame Nainez. Eso. Vamos, haz tu trabajo. Hazlo bien. Ahorita no puedo atacar porque estoy hackeada. Si estuvieramos a nivel 50 sería un combate más complicado. Sobre todo porque no podemos nosotros hackearlo a él. Vamos a dejar que nos mate, a ver qué ocurre. No puedo saltar tampoco. Puedo dashear. Aquí supongamos que a lo mejor ella no quiere matarlo porque todavía los recuerdos de Tubi le afectan. Por eso justificaremos que nos derrote en esta ocasión. Supongamos que las memorias de Tubi le impedían acabar en esta ocasión con Nainez. No podemos verlo. Y nos ha derrotado. A ver qué pasa. Yo creo que nada. Nos va a marcar nada más Game Over. Sí, nos manda nada más a Game Over. O sí nos dará otro final. Interesante. A ver qué ocurre. Creo que nada. Vaya. Ah, sí nos regresa al combate contra él. Bueno. Visto lo visto. Me pregunto si continúa con los chips de ampliación del tipo B. Sí. Vamos a atacarlo de forma convencional. Nos intenta hackear. Pero bueno, nosotros ya tenemos experiencia haciendo esto. No nos afecta. O sea, no le afecta a él. Solamente nos evita que nos haga daño. Hemos recuperado vida por la espada. Esa espada, esperanza, creo que se llama. O fe. No, se llama fe. Hablando de. Puede destruir las balas. Bueno, los misiles. Y restaurar salud con eso. Así que nos. Es como el pozo negro. Que nos. Jala. Hacia el centro. No puedo atacar. Vamos a cargar las espadas. No puedo atacar. Wow. Ok, estamos dentro de su mente. Vamos a restaurar el chip de ampliación, el tipo C. Pod, vamos a reparar los circuitos de lógica de 9S. Añorizado. Le cortó el brazo de la réplica de 2B. Le pidió al Pod que ingresara a su cerebro para hackearlo. Y ahora va a intentar reparar las fallas en el sistema operativo. No puedo atacar las fallas en el sistema operativo de 9S. Affirmativo. Unión de Yorha A2. Dato de la ley de 9S está instalado en el frente. Alerta. Corrumpción de virus severa. Probabilidad de suceso de la extrema extremadamente baja. Creo que tengo una manera. La idea de consideración no es recomendada. Este Pod es una unidad de apoyo de Yorha A2. Y así, no puede apropiar las actividades que danse a su unidad de apoyo. No eres tan malo, Pod. ¿Sabes eso? Ya le ha tomado cariño al Pod también. Y está dispuesta a sacrificarse. A cambio de la esperanza de que 9S pueda recuperarse. Tuvo esperanza. Tuvo fe en Pascal. Ahora tendrá fe en 9S. Aunque eso le puede costar la vida a ella misma. Así ya. Su mente es un laberinto. Tiene sentido. ¡Wow! Sí, es un laberinto, pero hay mucho espacio vacío. Bueno, básicamente así es la materia física. Los objetos sólidos realmente son una gran cantidad de espacio vacío. Y algunas moléculas, bueno, átomos, unidos por fuerza nuclear. Sí, por fuerza nuclear fuerte. Y por energía electromagnética. Por fuerza electromagnética. Aunque esto es una representación, digamos, digital, virtual de la mente de Dainez. ¿Qué es esto? I'll take care of everything. Hmm. Pod. Take care of 9S. What of you, A2? Tengo todavía algo que necesito hacer. Puedes seguir. Acknowledge. Destruir el. La plataforma. Código sin sentido. Aquí. A2. Se refiere. Básicamente a sus compañeros. De la operación Pearl Harbor. Espera que los POTS salven. A Nainez. Del virus lógico que lo ha afectado. Y que siga adelante una vez que se cumplió su venganza. En contra de. So. Hustle. Se refiere. Procedemos. Se refiere. Arquen. Aceptamos. Pod. 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 ¿Aceptar la solicitud del pod? sí digamos que sí ¿Aceptar la solicitud del pod? La destrucción de todas las herramientas de la unidad es un componente de proyecto. Todas las datos deben ser destruidos. Pod 042 a pod 153. Repeat, personal data deletión request denied. Initiating data salvage. Pod 153. You hoped they would survive as well, didn't you? We lack the authority for such an action. Vamos a decir que no para seguir con el final normal Y luego lo reintentaremos para que se reactive este final Error de detección de cargar los créditos Volviendo a la pantalla de título Este es el archivo obtenido Forma de vida mecánica Guardar, sí Vamos a guardar aquí Hay que revisar ese dato Seleccionar capítulo No, es la torre Tenemos un nuevo registro, vamos a revisarlo Estamos en la zona de la biblioteca Este final, el del código sin sentido Les digo, básicamente Eitu se sacrifica para destruir la torre Para evitar que destruyan los últimos registros de la humanidad Y se prepara para morir Y reunirse con sus compañeros de Con sus compañeras de la operación Pearl Harbor Voy a compartir nuevamente el enlace Creo que está subtitulada al español o al inglés Espero que esté en español De la obra de teatro de Nier Automata En donde justamente se habla de esa operación Vamos a revisar los datos que tenemos Los que tuvimos ahorita en el informe Y luego vamos a repetir ese final Porque los POTS están Les comentaba Vamos a revisar esos datos Porque los POTS están intentando revelar a sus instrucciones Dicen, bueno Tienen instrucciones del alto mando de Yorha Pero el alto mando de Yorha ya no existe No están obligados por una fuerza superior A cumplir con esas órdenes Y este es un buen punto para acceder a la información En esta réplica de la biblioteca Veamos si el sacrificio de A2 puede trascender algo más Si esto inspira también a los mismos POTS Aquí, vamos a revisar datos Archivos Registro Pearl Harbor Ya lo tenemos Artillero Anemona Resumen de Pearl Harbor Catorceava Guerra de las Máquinas Ok Plan de Fuga Receta Bomba Pirada Registros de Máquina Índice de la Biblioteca Secreto Purga Yorha Recuerdos de Angels Recuerdos de Infante Mecánico Datos del Servidor Forma de Vida Mecánica Esto es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y era Todavía nos falta información de la Gestal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta la 7 Forma de Vida Mecánica Descripción Aunque la red de formas de vida mecánicas fue destruida tras el colapso de la torre Entre los restos se recuperó gran cantidad de información hasta ahora desconocida Respecto a las formas de vida mecánicas y los alienígenas Como parte de este análisis compilamos investigaciones y conjeturas relativas a la red de formas de vida mecánicas Y a la forma de vida denominada N2 Comúnmente llamadas las Chicas Rojas De las que se sospecha que las dirigía Las formas de vida mecánicas son armas creadas por los alienígenas El único comportamiento que se les programó fue derrotar al enemigo Sin embargo, parece que su capacidad de crecimiento y evolución fue demasiado lejos Y acabaron volviéndose contra sus creadores y matándolos para obtener su independencia Básicamente es el hipotético asesinato de Dios o de la creencia de Dios o de un ser superior que nos dirige Que mencionaba Nietzsche y otros filósofos antes de él En este punto reconocieron que la misión derrota al enemigo exigía que existiera un enemigo Para mantener este objetivo singular llegaron a la conclusión contradictoria de que sus enemigos actuales, los androides No debían ser aniquilados por completo Lo que provocaría la ausencia de enemigos a los que vencer Es decir, perdían el sentido de su existencia Para resolver esta contradicción inherente Las formas de vida mecánicas comenzaron a provocar deficiencias intencionadas en su red Diversificando los vectores de evolución de todas las máquinas Esta es la causa de algunas de las formas más especiales Como Pascal y el Rey del Bosque Es decir, hubo un error en su programación Que les llevó a... Es como un poco la historia de Matrix De las películas de Matrix Encontraron este error en su programación En su objetivo Y por lo tanto permitieron que individuos singulares se manifestaran Para permitir la evolución de su especie Mientras tanto, la red deficiente comenzó a repetir un proceso de autorreparación Mientras incorporaba información del entorno Hasta que alcanzó un estado fijo en una nueva forma de red Se descubrieron restos de información relativa a recuerdos humanos del servidor cuántico del viejo modelo Lo que indicaba que la red había integrado dicha información Durante las últimas fases del proceso de crecimiento Este servidor contenía un registro del descartado proyecto Gestalt El proyecto que buscaba salvar a la humanidad Separando el cuerpo y el alma Y luego reintegrándolos en un futuro Así como la información sobre el humano Que fue el primer ejemplo con éxito del proceso Gestalt Con Nier Tras obtener información relativa a la humanidad La estructura de la red cambió una vez más Y se convirtió en lo que podría denominarse una metarred Una red más allá de la red O un concepto empleado O un concepto empleando la terminología de las máquinas Esto condujo directamente a la formación del ego Del yo soy Que identificamos como N2 Resumiendo, durante cientos de años hemos estado luchando contra una red de máquinas Que contienen su núcleo fantasma de la humanidad Que está replicando a la humanidad Vivimos en un estúpido mundo de porquería Donde libramos una guerra eterna que no podemos perder Y todo ello en nombre de un concilio de la humanidad Que supuestamente vive en la luna Pero que ni siquiera existe No sé qué sentido tiene esto Pero juro que mataría a todas las formas de vida Mecánicas, callejones sin salida evolutivos Y a todos los capullos que hay detrás del proyecto Yorha Voy a por vosotros Que os den Oficial de análisis de información Pirada ¿Pirada? O sea, Pirada encontró esto y dio este informe Y busca acabar con todos los Con todos los callejones y salida Y acabar con todo esto Ok Wow, eso no me lo esperaba que Pirada estuviera metido en esto Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Datos en el servidor Datos de unidad Son todas las máquinas Nos faltan 9% Todavía nos faltan algunas máquinas por conocer Pero bueno Historia de armas Nos faltan bastantes armas Nos faltan varias armas por desarrollar Porque si todas las armas que tengo están al 100% Significa que Nos faltarán que todavía unas Tres armas por encontrar Enciclopedia de pesca Los libros de ilustración están completos Y la novela también Recuerdos de Nainé Recuerdos de Débola y Patola Lo que vimos en el desierto Los libros de ilustración Motivos para vivir Adán y Eva Juntos Este es nuevo Vamos a verlo Que existieran estas máquinas fanáticas También fue algo que permitió Este ego N2 Ataduras ¿Quién es este? In order to advance Through the darkness Requires The guiding lifeline However If one lets oneself get too restricted by these chains One is doomed to lose sight To the pupil In order to either There's a pistol as CI Let's check inside Or Where is she is It's killer Miembro de Jorja infectada por un virus. Tras perder por completo la conciencia de sí misma, se muestra hostil hacia todos los androides sin infectar. Jorja armadura pesada. Una miembro de Jorja. Este modelo armado y especializado en combate también posee un grueso blindaje y una notable capacidad defensiva. Unidad de vuelo. Una miembro de Jorja infectada por un virus. Jorja operadora. Esta fue la que enfrentamos. Una miembro de Jorja infectada por un virus. Las operadoras como esta no suelen estar capacitadas para el combate, pero la exposición al virus ha hecho que sus especificaciones superen sus funciones habituales. Sin embargo, estas mejoras tienen un precio muy elevado, tanto para el cuerpo como para los sistemas. Correr. Atacar. Ataques simples. Y correr. Ok. H2. Ya las hemos visto. H210. Copia de Tubi. Estas copias del modelo B de Jorja creadas por la torre atacaban a Nainez. Nainez. Aquí habla acerca del final. El título oficial de esta unidad es modelo S. Número 9. Número 9. Aunque este miembro Jorja poseía habilidades ofensivas, se especializaba en misiones de reconocimiento y era particular. Especialmente habilidoso en la reunión de información en el pirateo. Aunque Nainez solía poseer una persona bondadosa, comenzó a mostrar odio por A2 cuando ésta mató a Tubi, por la que poseía un afecto profundo y fuera de lo común. En un desenlace cruel, también encontró su fin a manos de Tubi. Digo, de A2. Ahora vamos a ver a A2. ¿Qué nos dicen acerca de ella? El modelo A es un prototipo Jorja que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque no se emplea en la actualidad, se creó originalmente para acelerar la implementación de otros modelos oficiales tanto como Tubi y Nainez. Esta unidad, en concreto, cuyo título oficial es modelo A, número 2, está bajo búsqueda del mando por deserción y se había ordenado su destrucción en el acto. Apareció por primera vez en el castigo del Rey del Bosque, donde mató al Rey del Bosque. Espera. Se encontró un poco después con Tubi, pero logra escapar. Nainez y A2 se enfrentan. A2 intenta convencer a Nainez de lo inútil que es esta lucha, pero sus palabras no consiguen calmar su ira. Durante la batalla, Nainez duda un momento cuando escucha un recuerdo de Tubi llamándole, lo que provoca su perdición. Cambiar equipo. Cambiar equipo. Cuando se corta el cabello. Cuando entra en modo Berset. Y cuando hace la provocación. Hay muchos pequeños detalles que nos faltan por encontrar en este juego. Goliat bípedo, modelo dinosaurio. Equipado con más piezas todavía, esta máquina de clase Goliat de articulación reversible se parece más que nunca a un dinosaurio. Emplear la energía acumulada en sus aletas dorsales para disparar rayos de luz de su boca. Habita predominantemente en zonas nocturnas y es raramente avistada durante el día. No hay muchas zonas nocturnas, ¿o sí? Guardatumbas, máquina maquinal, animal, payaso zombie. Conejo, conejo del parque de atracciones. Una forma de vida mecánica que imita las estatuas del bronce del parque de atracciones. Equipada con accesorios similares a orejas de conejo. Ataca ablandiendo una trompeta. Máquinas afables, ya habíamos visto casi todas. Masamune, el herrero. El padre serbo. El padre serbo que derrotamos. Julieta, en la obra de teatro. Romeo, máquina maquillada, enamorada y con un sueño. ¿Qué nos falta? Y nos faltan aún nueve. Con razón, todavía está esa misión pendiente. Podría explorarlo fuera de cámara, pero nos faltaría mucho por descubrir aún. Incluso en las historias de armas. Espadas pequeñas, fe. Tubería de hierro. Aunque esto hace referencia directamente, por ejemplo, a Nier. Papá, aquí está haciendo alusión al Nier Gestalt, si no me equivoco. A la versión americana. Papá, si tienes frío, puedo darte mi sombrero, porque eres el mejor padre del mundo. Papá, si tienes hambre, puedes comerte mi galleta, porque eres mi persona favorita en el mundo. Papá, si tienes miedo, puedo dormir a tu lado, porque eres mi mejor amigo en el mundo. Así que no te vayas a ninguna parte. ¿Vale, papá? No dejes sola a tu yona. ¿Eh? Hay muchas pequeñas historias que nos faltan por leer. De los espadones, de las lanzas, de los brazales de combate. Tal vez deba grabar otro... Tal vez deba grabar otro video para hablar de las historias de las armas. Sería el final 52. Yo creo. El video 52. Creo que eso haremos. Vamos a cerrar aquí, porque aún nos falta mucho por leer principalmente. Sobre todo en las historias de armas. Fe. Tu hered de hierro. Daga fénix. Espada tipo 40. Espada tipo 3. Contrato virtuoso. Etcétera, etcétera. Vamos a un video especial en donde leamos todo esto. ¿De acuerdo? Para obtener un poco más de información y luego buscaremos el final verdadero. Aunque todavía nos falta bastante por encontrar. 17% de las misiones secundarias. ¿Acaso esto que nos falta es de las misiones secundarias? Y nos falta mucho de pescados por encontrar. No sé si hacerlo fuera de cámara. De ponerme a buscar por todos lados. Es mucho. No quiero ser completista. Pero es mucho lo que nos falta. Vamos en la etapa final. Enciclopedia de pesca. Historias de armas. Pero ¿en dónde están esas armas? ¿En dónde están esas unidades perdidas? ¿Dónde están esos archivos que aún no leemos? ¿Y qué tan importantes son? ¿En dónde está todo eso? Guardado. ¿Y en dónde debo buscarlo sobre todo? ¿En dónde está todo eso? El primer Drakengar era así. Para llegar al final verdadero tenías que obtener todas las armas. Y eso era una monserga por todas las misiones secundarias. Aquí el final verdadero es más fácil obtenerlo. Pero sí, las armas también son importantes. Porque nos cuentan historias. Ahora, ¿a qué capítulo iremos? Sala de But no la hemos revisado. Vamos a explorarla antes de intentar llegar al final definitivo. Final C. Código sin sentido. Que nos permite conocer acerca de quién era esta entidad. La N2. Esta conciencia. Este ego que se desarrolla en la red de las máquinas. No. Dice R más qué. ¿Qué es lo que tengo que presionar? Perdón, me perdí. Objeto, todos los objetos, mejoras, sistema. Estadísticas de juego. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? R qué? R, 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 R. R más qué. R más qué. Conjunto de armas. Necesito que me vuelves a decir el comando. ¿Cuál era? R, 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 R. A ver. Tengo que regresar, supongo. Sistema. Volver a la pantalla de título Y la sala de boot Aquí nada más es para poner enemigos Y probar con ellos Combatir contra ellos No es algo que me interese demasiado Es que me faltan muchas misiones Pero ¿cuáles son? Y no quiero tener que Completarlas, eso es desgastante Pero ¿en dónde están? La torre El fin Últimos momentos de Nainez Últimos momentos de Eitu Ese es el final que ellos nos dan El prólogo Lo del Dios Y desde que hay una misión Que nos falta por llevar a cabo No sé cuál sea No quiero consultar un tutorial Eso es verdad Un momento, por favor Solamente que la saga fuera O sea, que la saga grabando Y que solamente extraiga Los fragmentos correspondientes Si no en el... ¿Qué haré? Tengo esa duda ¿Qué hacer? ¿Ponerme a buscar Todas las misiones secundarias? ¿Qué? Pues hay una lista Puedo revisar cuáles son las que ya tengo Nada más voy a revisar Cuáles son las misiones que ya he realizado Y tal vez busque cuáles son las que faltan Y en dónde se encuentran Y hasta cómo se resuelven No es lo que quería hacer Pero Hay mucha pequeña información Que aún nos falta Y quiero revisarla Lo más posible Misiones Misiones completadas La melancolía de John Paul Examen de máquina Examen de máquina Reina familiar Nos falta el coliseo del azar Pero ese sí es complicado Esa es la que es del nivel 132 La prueba de arena ¿También está activa? No Son completadas Carta misteriosa El recluso permanente Misiones activas Coliseo subterráneo Detrás de la cascada En el bosque Tiene un ascensor protegido Por formas de vida mecánicas Estos son los que controlo Y este es el que me pide Que encuentre Todas las formas de vida pendientes Y aún así me faltan Cuatro misiones Me faltan Nueve misiones Pues revisaré Voy a revisar En tutoriales Y Vamos a grabar Para que las veamos Nosotros Las veamos todos Voy a cerrar aquí Aún nos falta camino Por recorrer Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Que tengan un excelente día Y mejores por venir Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video